El Ayuntamiento de Galapagar apoya la ubicación decidida por la Comunidad de Madrid para el Centro de Educación de Adultos. El lugar elegido es el Instituto Infante Elena, que dispone de cuatro aulas libres en horario de mañana, además de disponibilidad total del centro en horario de tarde. Hace 15 años que el Ayuntamiento cedió la oreja verde sus dependencias municipales. Ahora se ha triplicado la población del municipio y han aumentado sus necesidades de infraestructuras para las actividades culturales, deportivas y juveniles. Una vez conocido el destino que se ha optado por la Comunidad de Madrid para el Centro de Educación de Adultos, la oreja verde, el Ayuntamiento de Galapagar apoya esta decisión, dado que es lo más beneficioso para el pueblo de Galapagar, haciendo uso de esas aulas del Instituto Infante Elena, que actualmente están vacías y dejando libre un edificio municipal que se va a destinar para actividades de formación, ocio y tiempo libre de los jóvenes de la localidad, como afirmaba el propio alcalde Daniel Pérez Muñoz. Primero, ampliación de la oferta educativa del Infante Elena bajo ningún concepto. Segundo, el Centro de Adultos va a seguir prestando los mismos servicios en las mejores condiciones posibles, porque el Infante Elena es un instituto con muy buenas instalaciones. Y además los jóvenes del municipio, que es lo más importante, van a tener su punto joven, como era una promesa y una demanda histórica de los propios jóvenes de Galapagar. Así que yo creo que todo el mundo tiene que estar tranquilo y hay que esperar a los acontecimientos, pero vamos, podemos garantizar que todo va a continuar, si cabe, en mejores condiciones. La cesión del actual espacio municipal que ocupa el Centro de Adultos, la oreja verde, se produjo en junio de 2002. Desde entonces, este centro municipal es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, que se ha ocupado de unas dependencias municipales y el propio ayuntamiento ha corrido con todos los gastos de mantenimiento. El alcalde no entiende la politización de los diferentes partidos políticos de la Corporación Municipal más a la izquierda, cuando están apoyando a esas asociaciones que no quieren moverse del actual edificio donde está la cepa, la oreja verde. A ver, ¿a quién se le escapa que Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista, e incluido Ciudadanos? Porque yo para mí, por lo menos en Galapagar, lo que ocurre es que la izquierda se ha juntado, incluido Ciudadanos, para luchar contra el gobierno del Partido Popular en todo aquello que se decida, sin preguntar ni cómo ni por qué. Es un tema que evidentemente le gusta mucho a la izquierda, el politizar todos estos temas en cuanto a la educación, hablando de recortes y de desmantelamiento y cosas que no han sucedido ni van a suceder, pero bueno, en algo tenían que protestar. Evidentemente yo creo que en Galapagar se hacen las cosas razonablemente bien y esto a ellos les sirve para politizar aún más este asunto de los supuestos recortes en educación, pero es que, como hemos visto y como se va a demostrar, no existe ningún tipo de recorte no existe ningún tipo de desmantelamiento, lo único que existe es un traslado del Centro de Educación de Adultos La Oreja Verde y la creación de un nuevo punto joven para los jóvenes de Galapagar. Y en ningún caso va a afectar y mermar la enseñanza arreglada que actualmente se oferta en el programa de adultos La Oreja Verde.